Bueno, muy bien. Si queremos un jurado que te mire bien el pelo y el look, está Mariana Saric con nosotros. ¿Qué tal, Mariana? Bien, re bien, gracias. A ver, acá en el mega desfile estamos esperando que comience. Así que, bueno, y aparte, fuera de lo común, porque estamos en la calle, así que está buenísimo. Bueno, contá un poco qué tenés puesto. Bueno, hoy tengo un vestido puesto, color, bueno, violeta, que me lo he comprado en realidad en Nueva York. No es de ningún diseñador, es mío en realidad. Así que, así. Súper, me encanta un solo... Me encanta el color violeta, la verdad que me encanta. Sí, te queda muy lindo el maquillaje, fíjense, el make-up también. Sí, como que, bueno, sí, tiene que concordar un poco. A eso me dedico, así que yo tengo que ser el ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué vas a considerar hoy en el momento de elegir a la chica acá en San Isidro, la Miss? Mirá, en realidad es bastante difícil porque las chicas son, la verdad, que bellísimas, todas las argentinas. Pero, bueno, yo me fijo mucho también en el... no solamente en lo bella, sino en la actitud. Así que, bueno, es como que todo un poco lo que me fijo. Así que, bueno, voy a ver cómo... Ahí en el backstage están todas divinas, con los ruleros todavía puestos. Así que, bueno. ¿Vos las ves y ya te las imaginás con look distinto? Y decís, ¿sabes, tal le haría tal cosa, tal cosa? Sí, justo a uno le pregunté, porque una modelo que yo conozco tenía un color rubia como yo y la vi hoy de color pelirrojo. Le digo, ¿qué te hiciste? Me dice, no, se había puesto un color fantasía que en cuatro lados se le va y le queda precioso. ¿Eso lo hacés en Beauty Salón? Sí, por supuesto. Es algo fácil. ¿Te queda bien el pelo después? Te queda bien, pero hay que cuidarlo, porque color fantasía es difícil. Claro, difícil. Tienen que hacerlo bien para que después vuelva a tu color natural. Sí, y aparte para que te quede la buena textura del cabello, ¿no? Claro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Mariana, mucha expectativa, mucha gente aquí en San Isidro. Mucha gente, mucha gente, hasta ahí nenitas del colegio que vinieron, viste, de hockey, y dijeron, bueno, pasamos por la calle y vimos tanto, viste, están todas las famosas, decían las nenas. Bueno, contanos con quiénes estás de jurado. Con jurado estoy, con... Primero está la conducción de Karina Masoco, está Pamela David, por lo que sea. Algunas no sé, porque vienen a último momento. Modelos de RG y la verdad que hasta ahí sé, después no sé más. Perfecto, buenísimo. Ahí la vemos entrar. No sé quién. Sí, un montón de gente está llegando acá. Así que, bueno, preciosa, me encanta tenerte acá como siempre. Siempre genia. Así que, ¿alguna candidata en especial no puede decir nada como jurado? No, Vero, no puedo decir nada, nada de nada. Vamos a verlo. Bueno, ya te veremos ahí en primera página. Gracias, Mariana, salís con nosotros. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!